Música Sufro terrible la ausencia por una ingrata mujer, ay que me abandonó Al cielo pido clemencia que me haga olvidar las penas que sufro yo Que sentimiento tan grande cuando me paso las noches velando por ti Quiero hacer por olvidarte, pero más y más te siento juntito a mí Quiero no verte y no volver a hablarte jamás en la vida, ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios Yo vivo triste olvidado sin tener nada en la vida, más que una ilusión Tú eras la llama que ardía en mi corazón Que muy pronto se apagó Voy a jugarme un albur entre la baraja y yo y lo voy a perder Porque presiento que al fin me voy a volver A echar a la perdición Quiero no verte y no volver a hablarte jamás en la vida, ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios Ya lo pagarás con Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!